Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. El presidente de la COFETEL, Moni de Suán, ya señaló que no habrá convocatoria para esta fecha. Se requieren 39 mil millones de pesos para conectar y comunicar al país en los próximos tres años, aseguró Moni de Suán, presidente de la COFETEL. Según el funcionario, se necesitan 17 mil millones de pesos para transitar a la televisión digital terrestre, 10 mil millones de pesos para ampliar la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y crear una red de transporte de datos interurbano de 35 mil kilómetros y 12 mil millones de pesos para conectar 250 mil sitios públicos como parte de la política de conectividad, de la coordinación de la Sociedad de la Información y el conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Especialistas convocados por el movimiento Yo Soy 132 llamaron a democratizar los medios de comunicación, contrarrestar la concentración en radiodifusión y telecomunicaciones, regular el gasto gubernamental en propaganda y fomentar la diversidad en los medios. La profesora de la UNAM, Alma Rosalba de la Selva, dijo que la operación más preocupante del sexenio fue la Alianza Televisa y Usacel. El presidente de la COFETEL, Moni de Suán, señaló que todo está listo para licitar la tercera cadena de televisión abierta. El periodista, Genaro Villamil, llamó a reforzar la Ley Federal de Radio y Televisión, mientras que la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Aleida Calleja, aseguró que la concentración de medios es una mordaza para la libertad de expresión y explicó que en seis años el gobierno no tocó ni con el pétalo de una rosa el poder de los medios. El movimiento Yo Soy 132 dio a conocer un pronunciamiento en el cual convocó a la sociedad civil organizada a construir una agenda nacional para democratizar el sistema de medios de comunicación. El gobierno federal pagará a Usacel, Televisa y Telmex casi 685 millones de pesos por un contrato de prestación de servicios de cinco años para ofrecer banda ancha en 40 redes metropolitanas que conectarán a 1.139 centros de educación, investigación, salud y gobierno. El objetivo de la licitación es ofrecer banda ancha de alta capacidad a precios económicos. El principal ganador del concurso fue Usacel, que adquirió 37 de las 40 ciudades, por las cuales recibirá casi 644 millones de pesos en cinco años. Televisa ganó una partida por 20 millones de pesos y Telmex dos ciudades, también por 20 millones de pesos. Las cadenas de televisión Fox International y NBC Universal retiraron sus canales de los sistemas de televisión Restringida, Cablemas y Cablevisión Monterrey, ambas de Televisa. A través de un comunicado, Fox informó que más de 25 señales de TV de paga suspendieron sus emisiones debido a la falta de acuerdo con la contraprestación. Cablemas, por su parte, dijo que Fox pretende incrementar de forma indiscriminada sus tarifas, lo cual repercutirá en incrementos de tarifas para los usuarios. La organización Internet Society, Capítulo México, presidida por Alejandro Pisanti, exigió transparencia a las instituciones públicas para conocer la agenda y la posición del gobierno mexicano frente a la negociación del Trans-Pacific Partnership en Nueva Zelanda los primeros días de diciembre, debido a que propone un tratamiento criminal peor que acta por la infracción de los derechos de autor con o sin fines de lucro. Internet Society entiende esta plataforma de comunicación como necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales. Pisanti explicó que la regulación de Internet no debe ser asfixiante ni amenazante para los usuarios. Obligan a Nextel a modificar banda. La empresa de telecomunicaciones tendrá que llevar a cabo un reordenamiento de la banda de 800 MHz para evitar interferencia con los servicios de seguridad de Estados Unidos. La banda de 800 MHz es utilizada en ambos países para los servicios de trunking y radiocomunicación. Sin embargo, se decidió que los segmentos superiores de la banda se designarían a servicios de seguridad. El cambio de banda implica gastos derivados de la reconfiguración, modificación o incluso sustitución de equipos y el proceso llevará tres años. La Comisión Federal de Competencia estudiará la venta de activos de las telefónicas Axtel y Movistar a la firma de arrendamiento de torres American Tower con el fin de disminuir sus deudas. Axtel anunció su intención de recaudar 300 millones de dólares a través de la venta de torres de transmisión o fibra óptica para pagar parte de su deuda de 880 millones de dólares. Académicos y analistas del sector de las telecomunicaciones publicaron una carta abierta dirigida al presidente electo Enrique Peña Nieto, en la que solicitan la creación de un organismo temporal denominado Comisión Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El documento firmado por Fernando Butler, Aleida Calleja, Jorge Fernando Negrete, Agustín Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Ramiro Tobar y Raúl Trejo del Arbre, enfatiza que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de conciliar a la industria, fomentar el crecimiento del sector y poner en el centro de las políticas públicas al usuario. La Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC deberá tener carácter temporal y estar sujeta a un régimen estricto de rendición de cuentas, por lo que sus objetivos deben ser precisos, medibles, evaluables y sujetos al escrutinio público, así como ser evaluados por sus resultados. Este documento y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx Espectro Noticioso